Happy birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti No es el 69 6-8 Y no queremos verse de allá Y no queremos ver allá ¿Tienes el cuartador por ahí? Trae platos El cuartador ¿Por qué en los 96 de allá no te muevas? Voltea a 69 Oye, ¿no es un buen año? ¿Qué te pasa? Sí, perfecto Me encanta Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo No, no, quito Ayer Esa chacana Esa chacana quebro El coro de la perla